Infecciones Neumocóxicas Las infecciones neumocóxicas son causadas por las bacterias granpositivas Streptococcus pneumonia o neumococcus. Las bacterias se dispersan en el aire cuando las personas infectadas tosen o estornudan. Las infecciones más frecuentes son la neumonía, la meningitis, la sinusitis y las infecciones del oído medio, la llamada otitis media. Estas infecciones suelen causar fiebre y una sensación general de malestar, además de otros síntomas que dependen de cuál sea la parte del cuerpo afectada. El diagnóstico se basa en los síntomas o la identificación de la bacteria en muestras de material infectado. Los niños pequeños son vacunados rutinariamente contra estas infecciones y se recomienda la vacunación a todas las personas de alto riesgo. El tratamiento con penicilina u otro antibiótico suele ser efectivo. Existen más de 90 tipos de neumococos. Sin embargo, las infecciones más graves están provocadas por unos pocos tipos de neumococos. Los neumococos suelen residir en las vías respiratorias altas de las personas sanas que son su huésped natural, particularmente durante el invierno y la primavera. Las bacterias se propagan a otras personas cuando estas hacen lo siguiente. Inhalan gotas infectadas dispersadas al esternudar o al toser. Mantienen contacto cercano con una persona infectada. El contagio es más probable entre grupos de personas en ambientes cejados, como quienes viven, residen o trabajan en hogares de ancianos, prisiones, bases militares, centros de acogida para personas sin hogar o centros de día. Algunos trastornos aumentan el riesgo de desarrollar dichas infecciones. Además, las personas mayores, aún estando sanas, tienden a sufrir síntomas más graves y mayores complicaciones en caso de infección neumocóxica. La vacunación se considera recomendable para dichas personas. La mayoría de las infecciones neumocóxicas se desarrollan en los pulmones, que sería una neumonía o pulmonía, el oído medio, los senos paranasales, que sería una sinusitis. La neumonía se puede desarrollar después de una gripe que dañe el revestimiento de las vías respiratorias. Las bacterias se propagan a través del torrente sanguíneo, causando bacteremia. Las infecciones pueden producirse en los tejidos que cubren el encéfalo y la médula espinal, en cuyo caso hablamos de meningitis, o en menor medida, en las válvulas cardíacas, los huesos, las articulaciones, o la cavidad abdominal. Los síntomas pueden variar según el lugar donde se produzca la infección. Por lo general, los síntomas de neumonía neumocóxica empiezan de repente. Las personas sufren fiebre, escalofríos, malestar general, dificultad respiratoria y tos, que se acompañan de esputo de color rojizo. Frecuentemente aparece un dolor agudo y punzante en un lado del toras, que empeora al respirar profundamente y al toser. En cerca del 40% de los afectados, el líquido se acumula entre las capas de tejido que recubren los pulmones. Esto es un derrame pleural. El derrame pleural puede contribuir al dolor torácico y dificultar la respiración. Se realizan radiografías de toras para buscar signos de neumonía. El médico toma una muestra de esputo y la examina al microscopio. También puede enviarse una muestra de esputo, pus o sangre al laboratorio para realizar un cultivo bacteriano. Las bacterias neumocóxicas son fácilmente identificables. También se examinan para ver qué antibióticos son eficaces. Esto se llama prueba de sensibilidad. Los infectados por meningitis neumocóxica sufren fiebre, cefalea y malestar general. A diferencia de los niños y adultos, la mayoría de los lactantes no presentan rigidez de nuca con la meningitis neumocóxica. Es posible que los únicos síntomas sean rechazar la comida y estar irritables o decaídos. En estos casos, el diagnóstico requiere una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalo-raquídeo. La otitis media neumocóxica causa dolor en el oído y protrusión y enrojecimiento del tímpano o acumulación de pus detrás de él. Estas infecciones pueden causar pérdida de la audición, problemas de equilibrio, un desgarro o perforación en el tímpano o infecciones en los huesos del cráneo. Las bacterias neumocóxicas causan alrededor del 30 al 40% de los casos de otitis media en los niños. El diagnóstico suele basarse en los síntomas y en los resultados de la exploración física. Prevención Una vacuna conjugada, la PCV13, que protege contra 13 tipos de neumococos, se administra rutinariamente. Una vacuna polisacárida no conjugada, que es la PPSV23, protege contra 23 tipos de neumococos. Si los niños menores de 5 años no tienen vaso o su vaso no está funcionando adecuadamente, se les puede administrar antibióticos como la penicilina, además de la vacuna. En tales casos, los antibióticos se pueden continuar durante toda la infancia y la edad adulta. La vacuna conjugada PCV3 se recomienda en todos los niños, todos los adultos mayores de 65 años también. La vacuna PCV13 también se recomienda para las personas de 6 a 64 años que tengan algunas de las circunstancias de alto riesgo, como implante coclear, una lesión u otro trastorno que provoca una fuga de líquido cefalorraquidio, anemia de células falciformes o trastornos similares, de los glóbulos rojos, falta de vaso, un sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, debido a una enfermedad cogénica, ciertos trastornos renales también, una infección por VIH, leucemia, linfoma, todas estas son condiciones que, así como el cáncer, que pueden producir un sistema inmunitario débil. O que han tenido trasplante de órganos. La vacuna no conjugada PPSV23 se recomienda en los siguientes casos, todos los adultos mayores de 65 años. La PPSV23 también se recomienda en personas de 6 y 64 años que padecen alguna de las siguientes patologías. 3. Cualquiera de las circunstancias de alto riesgo mencionadas anteriormente. Un trastorno pulmonar crónico, incluyendo el asma. Un trastorno cardíaco crónico, diabetes mellitus, un trastorno hepático crónico, abuso crónico de alcohol, consumo de cigarrillo y residencia en un centro de cuidados a largo plazo. Tratamiento. El tratamiento usualmente es penicilina u otro antibiótico. La penicilina es el tratamiento de primera elección para la mayoría de los casos de infecciones neumocócicas. Se puede administrar por vía oral, pero si la infección es grave debe administrarse por vía intravenosa. Los neumococos resistentes a la penicilina son cada vez más frecuentes, por lo tanto, se utilizan con frecuencia otros antibióticos como la ceftriasona, la cefotazima, floroquinolonas como la levofloxacina o vancomicina. La vancomicina no siempre es eficaz contra la meningitis causada por neumococos. Por lo tanto, a las personas con meningitis se les puede administrar generalmente ceftriasona, rifampicina o ambos. Así como vancomicina. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!